Los regidores Héctor Vilches y José Ortiz denunciaron la entrega ilegal de donaciones que no fueron recepcionadas por el Pleno Concejal durante la última sesión municipal. Familiares de los policías acusados de haber negociado la desaparición de drogas denuncian a fiscal, supuestamente por dilatar el tiempo y esconder documentos. Escolares del distrito de Pasos, en Huancabelica, se intoxican después de comer panetones donados. Los padres de familia acusan al alcalde por recepcionar productos en mal estado. Un ambulante acusa a policías por dispararle en la pierna por salir en defensa de negociante, mientras que jefe de la octava de Urtepol asegura que denunciante pidió 4.000 soles para retirar denuncia.